¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Como todos los domingos los saludamos con mucho gusto. Hoy tengo de invitado al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, que entrega el mando después de tres años el próximo día 14. ¿Cómo estás presidente? Bien, don Enrique. La verdad muy contento de estar aquí con usted, por supuesto en este valioso programa y muy contento de compartir con usted siempre el tiempo, su experiencia por supuesto y muchas gracias nuevamente. Bueno, pues hace un poco más de tres años personalmente te visualicé como un político con futuro. Finalmente lograste la presidencia municipal y después de tres años creo que el balance es positivo. Hay cosas del gobierno que se ven y que se sienten. Un gobernador, un presidente municipal, un presidente de la república. Te puedo decir que el país está muy bien, pero tú sientes a lo mejor otra cosa y dices, bueno, será bueno, no sé para quién. Pero en este caso los poblanos creo que todos estamos convencidos de que la ciudad se transformó en tres años. Y bueno, pues la muestra es el turismo. Claro, don Enrique. ¿Cuántos millones de turistas más llegaron a Puebla en los últimos tres años? Llegaron más de cinco millones de turistas. Cinco millones de turistas y esto lo dice Datatur, que es el órgano que verifica la cantidad por supuesto y la presencia turística en el país que está adscrito a la Secretaría de Turismo. Yo digo, don Enrique, que ya somos una potencia en turismo. También en los últimos años somos la ciudad que tiene el mayor crecimiento turístico en el país. Y usted bien lo dice, la percepción es positiva. La Puebla que recibí hace tres años a la Puebla que hoy voy a entregar es una Puebla distinta, es diferente. Muchos dicen qué ha pasado en Puebla. Ha cambiado para bien. Yo por eso afirmo, la Puebla es mejor. Nuestra Puebla, la ciudad que queremos y la que voy a entregar es mejor, don Enrique. Y es positivo el balance. El turismo es uno de los puntos que por supuesto ha detonado un cambio importante en la ciudad porque además trae un desarrollo económico, don Enrique. La ventaja del turismo es que es un círculo virtuoso para el desarrollo económico de la ciudad. Se benefician restauranteros, hoteleros, por supuesto comerciantes, transporte público. Muchos que se han visto beneficiados, por ejemplo, por el Campeonato Mundial de Taekwondo, que vinieron 80, 800 competidores de más de 130 países. O el Festival Internacional 5 de Mayo, don Enrique, o el Festival Internacional de Teatro Héctor Azar, que hicimos tres ediciones de cada uno de ellos, donde asistieron 1.200.000 asistentes. O recientemente usted recordará el torneo de la amistad, que vinieron 20.000 personas de diferentes partes de la República y que había lleno total. No había ni una sola habitación disponible en Puebla de la gran cantidad de personas. La iluminación de fin de año fue espectacular. Diríamos única, ¿no, don Enrique? Única, sí, sí, única. Única. Bueno, es importante decir que en todo esto unieron sus esfuerzos el gobernador Monero Valle y tú, el gobierno del Estado y el ayuntamiento. Así es. Porque caminando cada uno por su lado no es bueno. No es posible, don Enrique. No es posible. No es posible. Siempre ya creo que la política nos ha dejado lecciones muy claras de que cuando nos unimos, cuando cooperamos, cuando hacemos un esfuerzo todos de ir en un mismo sentido, las cosas siempre son mejor. Y yo creo definitivamente que nunca en la historia de la ciudad había habido tanto trabajo en conjunto como usted lo ha dicho, entre el gobierno municipal y el gobierno estatal. Pudimos hacer muchísimas cosas juntos. Vialidades de concreto hidráulico, festivales, campeonatos de taekwondo, videocámaras de vigilancia, entre otras cosas, don Enrique. Hoy, por ejemplo, en el tema de videocámaras de vigilancia, somos el municipio que tiene mayor cantidad de videocámaras en todo el país. Y además, también hay que decirlo, con el gobierno y la participación, como usted lo ha dicho, también del gobierno federal. El gobierno federal, antes a mí me tocó la etapa con Felipe Calderón y me tocó la etapa con Enrique Peña. Y le puedo decir, don Enrique, que el trabajo y la colaboración en conjunto ha sido la misma. Es decir, nunca he tenido ninguna diferencia con ninguna autoridad federal y nunca escatimamos a hacer ningún esfuerzo para unirnos y hacer las cosas mejor por la ciudad. Yo creo que ahí es donde algunos gobernantes se equivocan. Porque tú eres de un partido, por supuesto. Te lanzas como candidato, haces campaña, pides el voto y ganas. Bueno, el voto te permite llegar al poder. Bueno, en ese momento tú eres el presidente municipal, no del PAN, sino de Puebla. Claro. De todos los poblanos. De todos los poblanos, priistas, perredistas. De todos. De todos. Católicos, mormones, que le vayan al Puebla, a la América. Ándale. Así es. Es decir, en ese momento el político, el gobernante, el gobernante tiene que visualizar la responsabilidad que le está entregando la gente. Porque con nuestro voto estamos entregando una confianza, pero luego responsabilidad. Claro. Y si no lo haces bien, te lo voy a echar en cara. Así es, don Enrique. Como ha pasado ya en varios casos. Claro. Imagínese, además fue también en una experiencia, en mi caso, inédita, única. Fui el alcalde, y soy el alcalde de la historia de la ciudad, el más votado. Más de 308 mil votos fueron los que me eligieron. Y eso que usted dice, esta reflexión de que uno, cuando está uno como candidato y representa uno un partido, es una etapa solamente. Cuando uno es electo, tiene que tener claramente en la cabeza, en el corazón, en las decisiones que uno toma, que la toma uno por el bien de la comunidad, por el bien de todos. Y yo le puedo decir con satisfacción, don Enrique, que a pesar a veces de vientos fuertes y de alguna que otra tormenta, esa siempre fue nuestra convicción. Qué bueno. Ahorita seguimos, presidente.